Zacatecas podría convertirse en una ciudad santuario para los migrantes centroamericanos que van de tránsito hacia Estados Unidos, ya que defensores de los derechos humanos plantearon esta propuesta ante diputados federales, estatales y autoridades de los tres niveles de gobierno. Creo que es una excelente iniciativa. Yo he comentado aquí con la diputada de cómo en Estados Unidos se han ido incrementando esas ciudades. Nosotros, por supuesto, que como representantes del gobierno federal en el área migratoria, haremos saber al comisionado licenciada y a la instancia que corresponda para sumarnos a este esfuerzo. Como ha sucedido en varias partes de Estados Unidos, Zacatecas, con un nombramiento de este tipo, podría garantizar que instituciones estatales de derechos humanos, salud y educación, entre otras, brinden servicios a los migrantes. Es importante decir que de la población mundial, el 3.4% de la población mundial, es migrante internacional y este 3.4% de la población mundial produce casi el 9% del Producto Interno Bruto Mundial. Y también este 3.4% de la población mundial está en sentido, pues, de... A veces se dice que los migrantes son delincuentes o se criminaliza la migración. Hay que decir que esta población es la que está por debajo de la media mundial en el crimen. Esta propuesta surgió dentro del primer foro sobre migración que la CD realizó junto con autoridades migratorias, incluidos los cónsules de Honduras, El Salvador y Guatemala, donde se discutieron temas relacionados con el trato que se da en México a los migrantes centroamericanos. Lo que buscamos nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos es hacer una vinculación estratégica con los cónsules, con sus representaciones consulares y también con cada una de las representaciones del gobierno federal, del gobierno local, de la legislatura federal y local, con el objetivo de que las personas que transiten temporalmente por Zacatecas y que tengan no solamente el origen guatemalteco, salvadoreño o de Honduras, sino de cualquier país, se les respete calmente sus derechos humanos. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.